¡Suscríbete al canal! ¡Opa! Yo viajé un corral, a su una potra, ahí con su putrillo Yo te ayudo a arrancar la buzzi, yo te ayudo a pintar la enrobe Te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga farsa Pero que sepas que, ¡Opa! Yo viajé un corral Pasa gallina y pasa a mi nino ¡Opa! Yo viajé un corral Con tu premiso, hago un corralillo Tengo la madera y tengo los tablones La zapa del tejado, la he sacado de unos bidones Tengo la madera y tengo las intenciones ¡Opa! Y yo, el domingo empiezo a ver si tengo cojones ¡Opa! ¡Opa! Yo viajé un corral, pasa coneja y esa conejillo ¡Opa! Yo viajé un corral, pasa una perra aquí con sus perrillos ¡Opa! Yo viajé un corral, pa' guarda cosas y hasta la motillo ¡Opa! Yo viajé un corral, con tu premiso, hago un corralillo Yo te ayudo a agarrar los humos, te ayudo a quemar Ramón Te ayudo a lo que haga farsa, te ayudo, te ayudo a todo ¡Opa! Yo viajé un corral, pasa cabrilla y saca sidillo ¡Opa! Yo viajé un corral, pasa guarrilla y saca guarrillo ¡Opa! Yo viajé un corral, con tu premiso, yo hago un corralillo ¡Opa! Yo viajé un corral, en las afueras, de hidratadorcito Yo viajé un corral, yo viajé un corral, yo viajé un corral ¡Opa! Yo viajé un corral, yo viajé un corral ¡Yo voy a hacer correr! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opaito! ¡Yo voy a hacer correr!